¿Qué? ¿Qué? Hashtag, no aterriza porque eres mujer. Se me olvidó que se me había descompuesto el botón de control de la Play. Ya se puso un funk. ¡Qué sigma! Me siento muy sigma ahora. ¡Qué sigma! Me siento en un edith. ¡Sigma! ¡Pesi! Oigan, piges, ¿ya jugaron o no están? Estamos jugando. Regla número 37 es de los sigmas. Si ves a una bitch llorando, significa que su papá murió. Así que no le des amor paterno. No le des un amor. Tratala como debe de ser. A golpes. No. 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 es como salir al parque, o hacer alguna cosa asi NO, ME VOTO mira tio, es que no es tan complicado si quieres te enseño algunos trucos para poder mejorar en Fortnite cuando ve el mundo yo ay, jugando rock and die con los panas 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 ay, me trabe ay, me trabe ay, jugando rock and die con los panas me preguntan cual es el nuevo nombre de Kanye West ay, muy buenas a todos guapisimos, aquí Vegetta77 en un nuevo video de Mike de Fornites un youtuber muy popular un cantante, un rapero nivel 55 ay, me caí oye oye bro, realmente cree que es Kanye oye, escucha a ver, echate una rola a Kanye West Kanye perdí ay, perdón jaja me acuerdo cuando antes la papubanda me hacía de menos por no tener skin negra si, cierto, deseamos que vamos a vestirnos todos de negro oye, que te pasa? no, es que mira, es que esto suena amistoso por eso, por eso es que estoy jugando a... veas a su hermano te papea jajaja a ver, escribri doc doc dios, ¿qué es eso? oye, oye chambera ALA cabranos nos sacanos que buena di- oh, todo lo que me mata todo lo que me mata eh cuando pone cara de de yaka eh que fue eso? oye oye a oye 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 ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! Si, si me decimos en 5 palabras Creo que 5 palabras serían Sigma Esco, no me voy a dejar 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 Si no me voy a dejar Rizler 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 Es en serio de uno Rizler 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 Riz 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 Soy Sigma y a mi no me va a mandar una niña Oye no me pegues ¿Puedo gritar? Si, dile Ni para tocarme los oídos lo pude escuchar Ni para ser loser Oye no me digas loser A ver al que lo mate es loser y perdedor y no sabe jugar A ver quien lo mata Si te matan Aquí El que te mato Y si yo me mato a mi mismo Pues tu eres loser y perdedor y que no sabes jugar Oye yo si se jugar No no sabes jugar Que yo si se 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 jugar Lo mate Ok Luzer Luzer perdedor y que no sabes jugar Oigan ya estuvo suave La sección de clips de estos videos Iban a ser solamente clips donde yo les ganara Pero como les dejé de ganar Eso Pero como Hagan un video así Diciendo mi personalidad Se basa en Y ahí sale Arsenic Eso Activo en prime Oye tranquilo viejo No No hagas eso Es que Eso es trampa Eso es trampa Mucha trampa viejo Tranquilo Bro que Eso es por tramposo Por tramposo Por tramposo Así que señor editor Por favor edítense aparte Para que yo no Salga Pero cree que Cree que paga la edición Y el blood cree que paga la edición Bueno no sabes que Yo también hago lo mismo Literalmente Pongo En mi editor Mi otro canal secundario Y Le pongo edición Y ahí sale mi canal secundario Vp Ay Porque siempre no se me ocurre Agarrar la escopeta Y no me acuerdo Quien mataron En primera Quien es Taylor Swift No No sé Quien es Pero En primera Que canciones Es Somero Por 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 Gracias.